¡Hola! ¿Cómo están? En este video les tengo el Smokey Eye con especial dedicación a Luisa Rangel. Espero que te guste y espero que les guste a todas y les sirva mucho. El primer paso es aplicarnos una base para ojos en todo el párpado. Como párpado móvil, cuenca, párpado superior y también en la línea inferior de las pestañas para cuando delineemos se difumine un poquito mejor y también se vea más potente la sombra. Se la pueden aplicar con los dedos, con una brocha de cerdas sintéticas o con una esponja. Con esta brocha de cerdas naturales planita para aplicar sombra voy tomando de poco a poco. No me gusta desperdiciar ni que me quede toda la cara negra. Un poco de sombra negra mate y la apliqué nada más en el párpado móvil. O sea, hasta que tope, haz de cuenta con la cuenca del ojo. Ya no nos metemos en la cuenca en sí. Bien aplicada, bien parejita en esa área y por lo pronto es todo. Después, con una brocha que ustedes tengan que se le parezca a alguna de estas, que son de pelo natural, suavecitas. Esta, por decir, es redondita y con la punta un poquito más marcada o más concisa. Esta, por decir, es también no tan redonda ni tan plana. Está entre los dos y es muy suavecita. Bueno, con estas ahora sí vamos a difuminar en la cuenca del ojo. O sea, vamos a dar circulitos en la mera orillita de lo negro para que se difumine en la cuenca. Mayormente con círculos. También lo pueden hacer barriendo, pero yo lo hago en las áreas en donde no quiero que se me suba tanto el negro o donde veo que le batallo con los circulitos. Bueno, ahí lo abarro de lado a lado. Algo muy importante para difuminar es ir quitando color. Difuminamos y limpiamos la brocha en una servilleta. Volvemos a difuminar y limpiamos la brocha, porque si no, el mismo color, la misma intensidad la vamos a estar barriendo y no nos va a servir de mucho. Con la misma brocha para aplicar sombra la limpié y tomé un color café, no rojizo, es muy importante, para que nos sirva de color de transición. Lo apliqué encima de lo negro, que quede entre lo negro y el color de tu piel, para darle un poquito del efecto todavía más ahumado, no que haya cambio de negro a color piel. Otra vez con una brocha sueltecita, empezamos a difuminar ahora el café que aplicamos, para que no nos queden líneas entre el negro y el café, entonces que se vea más ahumado. No nos vamos a subir ya, a esa misma altura vamos a difuminar y a limpiar la brocha, y a difuminar y a limpiar la brocha, hasta que nos guste. Para aplicar la sombra color piel, tengo estas dos opciones, las dos son gorditas, nada más una es más aguadita que la otra. Y literalmente tomé mi maquillaje en polvo de MAC, para que vean que sí se pueden usar cualquier producto. Y nos vamos a encargar de difuminar ahora lo café, o sea, lo ya difuminado, con el color de nuestra piel, también que no se vean líneas. Y también en este mismo paso podemos bajar el negro, van a ver que termina mucho más abajo y más estilizado. Después delineé la línea inferior de las pestañas con este lápiz negro. Y con un pincel muy delgadito y preciso, apliqué otra vez de la misma sombra negra, en la misma línea, encimita. Y con una brocha un poco precisa, delgadita, pero suavecita, difuminé el delineador con la sombra, ahí sí es barriendo, no haciendo circulitos, hasta que nos guste. Y no se olviden, aquí también se limpia la brocha y se difumina. Luego con mi delineador en gel negro y la brocha para aplicarlo, me delineé la línea del agua, abajo y arriba. A algunas se les hará muy raro esto, obviamente, a mí también se me hizo raro la primera vez. Pero no saben el efecto que da, y ahí sí que no se te cae. Luego con el lápiz ya traes la línea del color de tu piel, se te cae, se te corre. Este no hay manera. Aunque a veces no se vea, nos caen partículas de sombra negra a la cara, entonces nos limpiamos con una toallita desmaquillante o de bebé. Y después, para que no se vea caído el ojo, doblamos muy bien un lado de la toallita y seguimos la línea de abajo hacia arriba para limpiar el excedente. Y como a mí no me gusta que quede la línea tan marcada de eso que limpiamos, con una brochita delgada, difumino ya sin sombra la línea para que no quede tan dura. Después me delineé con gel y muy importante en este maquillaje es que marqué muy bien el lagrimal. Con la parte más exquisita del pincel, delineé súper delgadito el piquito del lagrimal. Y ahora sí, con los ojos listos, apliqué mi primer de maquillaje. Es muy poquita cantidad por todo el rostro, desde la ojera hasta la barbilla, hasta la línea de la frente y lo hice con una brocha de cerdas sintéticas, pero también lo pueden hacer con los dedos limpios. Luego con una brocha de cerdas sintéticas para corrector, me apliqué el corrector color verde menta para quitarlo rojo en granitos o simplemente en irritaciones o partes que tengan rojo en su cara. Luego difuminé con esta brocha. Ustedes lo pueden hacer igual o con una esponja o sus dedos. Con la misma brocha para correctores limpia, me apliqué el corrector beige en las ojeras. Nada más lo apliqué y obviamente sin tocar el color negro del delineado, nada más que quede ahí abajito, para después difuminarlo con esta esponjita. Lo pueden hacer con los dedos, con la misma brocha o en este caso con la esponja. Luego apliqué mi base con esta brocha lengua de gato que también es de cerdas sintéticas por todo el rostro. La cantidad de maquillaje que me pongo es muy poca. Se ve mucho porque nada más la estoy aplicando sin difuminar, pero a mí me choca que se vean las mil cantidades de maquillaje. Luego con esta brocha ahora sí difuminé el maquillaje. Puede ser con una brocha parecida, con sus mismas manos limpias o con esponja. Luego con esta brocha grande para polvos sueltos me apliqué el polvo traslúcido por toda la cara con toquecitos para sellar el maquillaje ya aplicado. Y para sellar bien, bien el área de la ojera usé esta brocha mucho más precisa aplicando el mismo polvo. Luego con esta brocha para rubor angular perfilé mi rostro con un color café abajo del hueso del pómulo, o sea en el huequito que se hace y en la línea del cabello y las sienes. Luego con esta brocha muy sueltecita pero delgada me perfilé también la nariz, los costados, dibujas como una línea vertical y la difuminas hacia afuera y también ahí la parte de abajo de la nariz para que se vea un poquito más respingada. con una brocha angular para cejas rellené las mías y como me gusta que se vean naturales que no se vean tan marcadas empiezo por la línea de afuera ahí es en donde marco más y conforme voy entrando uso menos cantidad y difumino muy bien. Después para quitar el exceso de color y que se vean más naturales cepillé mis cejas con este que todo mundo conoce. Y para dejar todo en su lugar apliqué este gel transparente para cejas. Luego apliqué este rubor Warm Soul de MAC de las manzanitas hacia afuera o sea la bolita que se te hace cuando sonrías pero no sonrías. Y con otra brocha que también es para rubor me apliqué mi iluminador preferido solamente en el huesito del pómulo o sea en la parte de arriba del huesito hacia las sienes. Después delineé y rellené mis labios con este color rojo y esa onda de que si te maquillas muy fuerte los ojos ya no te puedes maquillar fuerte los labios ya se está quitando. Aparte digo no lo hago diario pero iba de antro y se vale. Después me apliqué este labial rojo y el delineador que me puse antes hace que el labial me dure muchísimo más. Y ahora sí como iba a salir de noche me puse un rimel de aceite me enchiné muy bien las pestañas. Me apliqué dos capas de este rimel de microfibras que me hacen ver las pestañas mucho más tupidas en las pestañas de arriba y de abajo. Las de abajo nunca nos debemos olvidar de ellas. Y voilà este es el look final de un smokey eye espero que les haya gustado que les haya servido es un look muy fácil de hacer pero todo es cuestión de práctica al principio nos da miedo que no les dé miedo practiquen y esa es la clave de todo. Las invito a que se suscriban a mi canal de YouTube que le den like a mi página de Facebook me sigan en Instagram en Twitter mi blog en todas mis redes sociales me pueden encontrar y seguir. Les mando muchísimos besos y nos vemos muy pronto. Gracias por ver el video. Gracias.